Cuántas lágrimas derramé y cuántos pañuelos mojé Con tus puños a la pared, no duermo hace tres noches Y con eso nada logré, aún continúo amándote Inútilmente porque, no sé, no te importa si por ti muero Más no resuelvo llamándote, me mortifico y así viviré Si pudiera regresar al ayer, no te diré a mí mi nombre Viviré con el alma destrozada y un anillo que nada significa para ti Viviré por siempre decepcionada en el amor desconfiada por haber creído en ti Viviré con el alma destrozada y un anillo que nada significa para ti Viviré por siempre decepcionada en el amor desconfiada por haber creído en ti Viviré con ti, no olvido mis medas Por más que duela, me queda la experiencia Madeline, mene, esto es para que no se te olvide mi nombre Más no resuelvo llamándote, me mortifico y así viviré Si pudiera regresar al ayer, no te diré a mí mi nombre Viviré con el alma destrozada y un anillo que nada significa para ti Viviré por siempre decepcionada en el amor desconfiada por haber creído en ti Viviré por ti, no olvido mis medas Por más que duela, me queda la experiencia Viviré con el alma destrozada y un anillo que nada significa para ti Viviré por siempre decepcionada en el amor desconfiada por haber creído en ti Viviré por ti, no olvido mis medas Por más que duela, me queda la experiencia Viviré por siempre Gracias.